Para más de 11 preparatorias del Distrito de Los Ángeles que participaron en el segundo concurso anual de fotografía de alta resolución. Carmen Márquez estuvo ahí y nos tiene más. Este proyecto es algo increíble, no puedo creer que tuve la oportunidad de participar. Me siento muy emocionada y no puedo esperar por más oportunidades como estas. Estudiantes de high school documentaron lo que era su nuevo normal durante la pandemia. Y yo miro a esta mujer en el bus todos los días, jamás he visto su cara porque siempre tiene mascarilla, entonces me llamó la atención porque ese es mi nuevo normal. El concejal Gil Cedillo creó la competencia basándose en la necesidad de continuar motivando a los jóvenes y lo que comenzó con la participación de seis escuelas se extendió a 11 preparatorias. Es porque está muy duro para todos la pandemia, pero creemos que ellos dicen de su posición de cómo está afectando COVID-19. Para Jorge Alvarado, ganador del segundo lugar, fue un gran honor el poder recibir el premio a un lado de su madre. Me siento orgulloso de darle esto a mi mamá. Y para doña Erika, originaria de Guatemala, después de 23 años de trabajo en Estados Unidos, fue como ver cumplir uno de sus sueños. Que ellos tengan una educación más alta de la de nosotros y que ellos sobresalgan y que sigan adelante. Y como le digo yo a él, que él siga sus sueños, que él no se detenga. Para muchos estudiantes, la fotografía pasó de ser una manera de expresión a una forma de canalizar sus emociones. La pandemia me hizo apreciar las pequeñas cosas, los pequeños momentos. Y la manera en la que puedo apreciarlos y recuerdo siempre es por medio de la fotografía. Para estos jóvenes, los logros están que apenas comienzan, pero a tan corta edad, las experiencias vividas durante la pandemia los llevarán a ser los líderes del futuro. Desde Highland Park, Carmen Márquez, Noticiero Telemundo 52. Gracias Carmen, felicidades a estos jóvenes y que sigan desarrollando su talento. Gracias.